La desaparición de Ana María Aldón sigue siendo tendencia desde que no acudiese a su puesto de trabajo en Viva La Vida durante el último fin de semana de junio. Su representante llamó para decir que estaba enferma, pero ella no dio señales de vida, algo que salió a debate en el plató del programa de Cuarzo Producciones. Después de los rumores sobre un supuesto enfrentamiento que propagó José Antonio Avilés, Gloria Camila decidió pronunciarse en el plató de Ya son las 8. La información que Dáviles no sé quién se la da ni de dónde la saca porque es totalmente falsa, quiso desmentir la hija de Rocío Jurado en primer lugar. Según narró el colaborador de Viva La Vida, Aldón habría tenido un fuerte enfrentamiento con su familia por sentirse menospreciada antes de coger la maleta e irse de casa. Yo no pido nada a nadie. Yo a mi padre tampoco le pido nada a mí y hay un enfado después de la llamada ni nada, al revés. Yo, dos semanas antes de la llamada, dije que no iba a hablar del tema, recalcó. Además, mencionó que su familia tiene noticias de la diseñadora, mi padre habla todos los días con Ana y con su hijo, sabe todos los días si está bien, si no. Si no se lo coge a Avilés o alguno, que se planteen por qué, comentó. Sobre José Ortega Cano. Por otra parte, los colaboradores del programa de Unicorn Content le preguntaron a Gloria Camila sobre la situación de José Ortega Cano. Está un poco harto de que siempre esté en el punto de mira, de que siempre se le esté cuestionando si sale, si no sale, si entra, si no entra, si están bien, o no están bien. Y, al final, yo, muchas veces, omito mi opinión para no generarle a él polémicas sobre su persona, explicó, añadiendo que le sorprendió lo que contó Carmen Borrego en Viva la Vida cuando, según ella, todo está bien.